de la Fuente de San Luis de Valencia de momento ventaja de dos puntos para el conjunto local el Pamesa Valencia hay que decir que estos dos equipos comparten la misma cancha de juego el pabellón de la Fuente de San Luis la segunda canasta del partido a cambio de José Luis Indio Díaz defensas individuales en ambos conjuntos muy agresivo el trabajo del equipo local el Pamesa ya ha recuperado varios balones y está dificultando grandemente los movimientos de ataque del conjunto visitante que no ha anotado ni un solo punto 4 a 0 el Ferris que pone el balón en juego ahí tenemos a Jiménez anotando una canasta de dos puntos Paco Jiménez el hermano de Andrés Jiménez y fueron los dos primeros puntos del Ferris Giria último clasificado del grupo IMPAR con tan solo una victoria ahí tenemos a José Luis Indio Díaz anotando su segunda canasta 4 puntos en la cuenta del máximo anotador nacional en estas 7 jornadas disputadas de la Liga ACB ahora la canasta corresponde al base del Ferris Giria Chus Bueno el triple de Indio Díaz lo cierto Nacho es que el ritmo es de vértigo ahora vemos como Bueno trata de ralentizar el juego de ataque de su equipo el ritmo digo es trepidante se suceden las canastas prácticamente y ustedes lo podrán ver al primer pase ha sido Chus Bueno ahora entra Díaz hacia la canasta contraria digo que esa continuidad es más propia del deseo y del nervio que imprime todo el entorno del partido que quizá presumiblemente a las tácticas preconcebidas es la segunda falta personal de Carlos García y Andreu Casadeval el entrenador E.D. Tano y hace el primer cambio del encuentro sienta a Carlos García sustituido por Piña ahí tenemos a Larry Misho en la zona consiguiendo su primera canasta 11-6 en el marcador 5 por delante el Pamesa Valencia ahí tenemos a Wayne Sappleton a punto de cortar Salva Diez el jugador que más balones recupera en la Liga ACB el rebote ofensivo para Sappleton y la falta personal de Larry Misho quizá ustedes se sorprenderán de no ver en el equipo inicial a un hombre importante para el conjunto del Pamesa como es su americano Brad Branson un hombre que está sentado en el banquillo justo terminando la rueda hemos visto que se iba con el masajista del equipo hacia el vestuario es evidente que necesitaba algún tipo de atención médica que de momento su entrenador ha hecho que se quede en el banquillo ahí tenemos a Wayne Sappleton anotando en punto el primer lanzamiento libre y el segundo también son los dos primeros puntos en la cuenta anotadora del jugador americano del Ferri Giri ahí tenemos a Larry Misho el lanzamiento exterior de Barros y luchaba por el rebote Larry Misho presionan mucho ofensivamente hablando los jugadores del Pamesa insisto en que prácticamente sus acciones ofensivas se distribuyen de forma inmediata sobre todo cuando buscan el contraataque ahora en ataque posicional Salva Díez con un gesto con el puño indicaba la jugada que iban a realizar un doble marcaje a Larry Misho un exterior interior con ese lanzamiento que se ha jugado sin fortuna el americano del Pamesa Valencia y es por lo tanto posesión de balón para el conjunto eretano ahí tenemos a Piña en el lanzamiento triple el rebote defensivo poderoso para Larry Misho jugando Sergio Cotterón ahí tenemos a Salva Díez el corte era de Larry Misho y atención a este contraataque con superioridad numérica para el conjunto del Ferri Giri ahí tenemos a Paco Jiménez el palmeo por segunda vez de Piña insisto Nacho que creo que hay mucho nerviosismo en el partido hemos visto dos jugadas sucesivas a un equipo se le escapaba al balón y lo perdían el otro en el contraataque fallaba una canasta en doble intento de forma inverosímil y ahora pues vemos esta otra acción de Barros regalando un balón al equipo contrario mucha imprecisión muchos nervios menos juego pero emoción si tenemos mucha emoción en el partido hay emoción porque existe una gran rivalidad entre estos dos equipos el Pamesa Valencia y el Ferris Giri y hay que recordar que es el primer derbi valenciano en la historia de la liga española de baloncesto mucho tiempo ha luchado Giri para conseguir ese anhelado ascenso y aunque el principio de temporada no es quizá todo lo bollante que ellos debían esperar hay que considerar que para un equipo que acceda a esta categoría de la CB necesita un tiempo de aclimatación que seguramente este equipo irá mejorando en el transcurso en el paso en el avance de la competición ahí tenemos la entrada de Sergio Cotterón con ese pase a la remisor la recuperación por parte de Chus bueno y como dice Juan María Gabaldá siguen las imprecisiones en ambos conjuntos también con errores en el lanzamiento increíble los nervios que hay en la pista estamos viendo acciones balones que se escapan ya no de un pase a un compañero sino de las propias manos se le va a un jugador recoge el otro lo pierde etcétera etcétera esos 33 puntos que consiguió el pasado jueves frente al core norense y ha desbancado al mismísimo Jordi Villacampa ahí tenemos la entrada de Salva Diez otro de los mejores jugadores de este conjunto del Pamesa Valencia y la falta personal del base edetano Chus Bueno primer tiempo muerto del partido solicitado por el entrenador del Ferris Liria las imprecisiones están perjudicando creo más a este conjunto al visitante la desventaja 6 puntos en el marcador pero sobre todo que en esos casi 7 minutos de partidos 6-15 exactamente solo ha conseguido 8 puntos entiendo que conviene un poco calmar el ambiente general sobre todo a nivel estratégico diría yo que el ambiente general ofensivo hay poca coordinación la voluntad de acción es prácticamente inmediata el jugador que tiene el balón decide ya con ímpetu buscar anotar y eso no siempre produce pues los beneficios deseados que es la canasta ahí veíamos la clasificación de los máximos anotadores de este partido encabezada por José Luis Indio Díaz el jugador del Pamesa Valencia está acreditando una media de 22 puntos por partido está situado entre los mejores anotadores de la liga española no solo entre los nacionales sino también entre los jugadores extranjeros magnífica el inicio de campaña que está teniendo José Luis Díaz yo creo que es un jugador con unas características técnicas envidiables y si consigue tener la continuidad que él me imagino desea es posible que sea un hombre preparado para llevar este marchamo que está desarrollando en este inicio de competición durante toda ella doblando en el marcador el Pamesa Valencia al Ferris Giria cuando todavía faltan 13 minutos y 30 segundos para la conclusión de esta primera parte del choque de máxima rivalidad local entre el Pamesa Valencia y el Ferris Giria el contraataque materializado por Sergio Cotterón ahí estamos viendo la repetición la cuenta de dos y la canasta en bandeja de Sergio Cotterón que pone a su equipo con 10 puntos de ventaja 18 a 8 se ha cumplido el minuto 7 de esta primera parte ha errado el lanzamiento triple Carlos García el nuevo contraataque del Pamesa Valencia y está jugando Indio Díaz balón al perímetro con Sergio Cotterón de nuevo Salva 10 ataque contra defensa hombre a hombre vamos a entrar a los últimos 10 segundos de posesión vamos a ver que jugador del Pamesa toma la responsabilidad de encarar el aro no se han fijado últimos segundos ahí está el triple de Salva 10 y la jugada redonda al límite de la posesión un triple la primera canasta en juego de Salva 10 Larry Misho no está muy atento al reloj indicador de la posesión ha doblado el balón fuera pero sí Salva 10 está muy pendiente de la acción y lo ha salvado con brillantez con un triple pues estamos con 21-8 hay obstrucción por parte de Larry Misho y alcanza su segunda falta personal los dos equipos tienen características similares en su juego de ataque posicional insisten mucho en bloqueos de un hombre de arriba hacia abajo para salir a tirar pues por encima de la línea de tiros libres pero a la altura de dos o tres puntos ya digo que es una circunstancia que curiosamente se repite en los esquemas ofensivos de ambos conjuntos está tirando francamente mal el Ferrigiria 3 de 11 es su serie en los lanzamientos en juego de tiros de campo sin embargo estupenda 8 de 13 en el Pamesa pero no olvidemos que 4 de esos lanzamientos ha sido en bandeja prácticamente en finales de contraataque que tienen como ustedes pueden imaginarse un porcentaje excelente no se acostumbran a fallar vamos muy pasada la suspensión de Wayne Shappleton que bonita esta jugada la triangulación de Sergio Coterón José Luis Indio Díaz y de Juan Carlos Barros parece claro que es Díaz el hombre que tiene claro el baloncesto para hoy cuando cuando esta racha de contraataques vemos que curiosamente y no es una circunstancia muy habitual lleva a Andreu Casadevall solicitar su segundo tiempo muerto ya en esta primera parte cuando ni siquiera hemos llegado al Ecuador ni siquiera hemos llegado a esos 10 minutos que marcan la mitad del primer tiempo indudablemente esa sucesión de pérdidas de balón no está beneficiando como ya he dicho en el comentario anterior cuando en el primer tiempo muerto entendía que el entrenador estaba tratando de organizar a sus hombres en el aspecto ofensivo es evidente que ellos no tienen todavía la tranquilidad necesaria ni siquiera para captar las ideas de su director y por supuesto para llevar a término ningún tipo de acción en continuidad que les dé posibilidades de anotar ahí veíamos al equipo del Ferris Giria el único equipo debutante esta temporada en la liga ACB Ascenso que el conjunto de Tano consiguió la temporada pasada al derrotar en el playoff de Ascenso al Proácido de Mallorca por un cotundente y rotundo 3 a 0 el conjunto de Giria que tan solo tiene una victoria en los 7 partidos que se llevan disputados la consiguió en la quinta jornada en esta misma cancha frente al Gran Canaria el otro ha ascendido por 69 a 60 y que mal sigue tirando el conjunto de Tano ahí tenemos la suspensión de José Luis Indio Díaz fallando el lanzamiento en un lanzamiento que tampoco había apoyo en el rebote la recuperación de balón por parte de Indio Díaz y un nuevo contraataque y una nueva canasta para el conjunto del Pamesa Valencia increíble el parcial en la sequía anotadora ya es un parcial de 14-0 el que les lleva endosado el conjunto local pero es muy difícil poder anotar cuando constantemente se pierden balones eso es imposible de llevar a término unas buenas jugadas de ataque cuando pasas a un compañero y lo que lo recoge es un contrario Pamesa se limita a explotar la velocidad el contraataque en búsqueda de canastas fáciles y de ahí la diferencia 27-8 3 de 14 es la serie en el lanzamiento por parte de los jugadores del Ferrigiria ha cortado esta racha Jiménez ahí está Larry Misho que es objeto de falta personal por parte de Navarro no sé si tendremos ocasión de volver a haber repetido la jugada pero el balón que le llega a Larry Misho ahí lo tienen ustedes está él solo junto con cuatro defensores es decir él solo de su equipo hay un cambio importante en el Pamesa Valencia se ha sentado Juan Carlos Barro y va a jugar sus primeros minutos Brad Branson un hombre que tenía molestias en uno de sus pies y queda duda en este encuentro de máxima rivalidad entre el Pamesa Valencia y el Ferrigiria tres puntos para Larry Misho que junto a Brad Branson forma una de las parejas más estables de la liga ACB ahí tienen ese marcador 28 a 10 18 puntos de ventaja para el conjunto del Pamesa Valencia equipo que obtuvo la novena posición en la liga pasada un error defensivo del que no se ha aprovechado Navarro un nuevo contraataque para el Pamesa ahí está aguantando Salva 10 el balón es para Brad Branson un exterior interior con Cotteron ahí ha doblado el pase muy bien Brad Branson pero no supo aprovecharse Sergio Cotteron ahora el contraataque es para el conjunto del Ferrigiria con tapón por segunda vez de Brad Branson en esta ocasión a juicio del árbitro auxiliar falta personal de Branson falta personal del jugador americano del Pamesa poco mejor ahora las acciones del conjunto visitante imagino que esa gran desventaja del marcador presumiblemente y curiosamente les habrá hecho centrarse más en lo que de ellos se puede esperar en el partido de hoy y dejar fuera pues la inexperiencia que puede llevar estos envites competitivos no olvidemos que estos dos conjuntos se han enfrentado cuatro veces esta temporada en diferentes torneos amistosos de pretemporada nunca en competición oficial y en las cuatro ocasiones venció el Pamesa este es el primer partido oficial entre estos dos equipos que representan al baloncesto valenciano ahí tenemos a Indio Díaz que inteligente Indio Díaz en el pase a Larry Misho que no pudo transformar su lanzamiento un nuevo contraataque del conjunto Edetano magnífica la jugada de Morales un hombre perteneciente al Pamesa hasta hace bien poco no sé incluso si está cedido o no esta temporada lo cierto es que es un hombre que aunque se ha forjado en cantera del baloncesto catalán ya vino aquí a Valencia a jugar con el Pamesa hasta hace prácticamente muy poco muy buena defensa de Morales atención a este contraataque es un 4 para 1 clarísimo y hay pasos de Carlos García eran 4 atacantes frente a un solo defensor una jugada clara que de nuevo pienso que este hombre no es realmente la acción como se debe terminar un 4 contra 1 hay que buscar las posibilidades de los hombres que te acompañan y no jugártela en plan como lo ha hecho este jugador además fallándolo el lanzamiento de Brad Branson un jugador con una magnífica muñeca a 4 metros del aro era la primera canasta los dos primeros puntos para Brad Branson un hombre muy querido en Valencia por fin llegó el primer triple para el conjunto del Ferris Giria su autor Joan Morales 30-15 doblando en el marcador el Pamesa a su rival el triple que se lo juega Sergio Cotteron sin embargo el jugador del Pamesa ha recuperado la posesión de balón ahora va a jugar el Ferris Giria Ferris Giria que ha estabilizado mucho su juego defensivo y esto le está dando opciones a llevar un poquito con mayor digamos continuidad algunas partes del juego del equipo no obstante creo que una de las partes más importantes que es el lanzamiento a canasta sigue estando en un pésimo 6 de 20 con lo cual ustedes ya pueden ver que están por debajo del 30% ha fallado el lanzamiento García y la falta personal de Wayne Sappleton efectivamente en el rebote de ataque ha empujado cuando Manu Moreno solicita tiempo muerto entiendo que ya digo que el trabajo defensivo de Ferris Giria ha mejorado sensiblemente no así su aspecto de ataque 6 canastas conseguidas de 21 intentos eso ya digo está por debajo de un pésimo 30% y en fin no creo que requiera ningún tipo de comentario más mientras no estabilicen esa faceta aunque estén pues relativamente igualados en las pérdidas de balones no consiguen mejorar nada ofensivamente si a eso le añadimos la diferencia reboteadora a favor del Pamesa 13 por 7 pues tenemos fácilmente comprensible cuál es la diferencia en el juego y en el marcador hoy aquí estamos viendo la última canasta del partido lograda por Pratt Branson las asistencias una para Salva Díez y otra para José Luis Indio Díaz que es el máximo anotador de este encuentro con una anotación de 12 puntos en los rebotes también superioridad para el conjunto del Pamesa 7 rebotes para Larimichó que lidera esta clasificación de los rebotes ya se ha puesto el balón en juego ahí está dirigiendo el juego del Pamesa Salva Díez pondrá en balón el juego desde la banda Sergio Cotterón 30-15 en el marcador se mantiene esa ventaja de 15 puntos para el Pamesa Valencia ahí tenemos a José Luis Indio Díaz la recuperación por parte de Paco Jiménez atención el contraataque y entra Chus Bueno y se ha ganado el tapón de Salva Díez en una fantástica transición ataque defensa perfecto el balance defensivo del base del Pamesa Valencia ahora la falta personal para Branson es lo que acostumbra suceder cuando un base de 1'90 y algo como es Salva Díez pues tiene que defender una acción a un hombre que penetra puede tener opciones a taponar lanzamientos de forma tan espectacular como la que hemos visto y es que Juan María en este equipo del Ferri Giria se mantienen seis jugadores de la temporada anterior cuando el Ferri jugaba en primera B y tan solo han hecho dos fichajes de jugadores con cierta experiencia en la liga ACB es el caso de Morales y de Piña Morales que por cierto se está convirtiendo en el hombre fundamental en este despegue digamos de la nulidad que tenían anteriormente creo que está siendo un revulsivo para el juego de su equipo trabajando muy bien en defensa organizando acciones individuales o en asistencias magníficas como la que acababa de hacer sobre Holmes ahora es el Pamesa el que tiene dificultades para mover el balón ocho segundos de posesión vamos a ver si ese mate da nuevos bríos al juego del Ferri Giria un mate que consiguió Kevin Holmes fue la segunda falta personal del otro americano del conjunto edetano Wayne Shappleton por cierto que la primera victoria del Ferri Giria coincidió con la recuperación con el debut en esta liga con el Ferri Giria de Kevin Holmes un hombre que jugó la temporada pasada en Bilbao un buen jugador yo creo que es un jugador interesante por supuesto entiendo que es un hombre de liga ACB un jugador muy útil cerca de la canasta lo que pasa que como todos los hombres que trabajan en esas posiciones hay que saber hacerles llegar los balones ahí para que aprovechen no creo que es donde esté ahora colocado el mejor sitio aunque ha conseguido notar esta canasta es un hombre que tiene que salir a buscarse opciones cuando precisamente las opciones digo más próximas serían las más beneficiosas pues los últimos cuatro puntos del Ferri Giria los ha logrado este hombre del que hablábamos Kevin Holmes un jugador que se lesionó en la pretemporada y no ha podido debutar hasta la quinta jornada ahí está precisamente Kevin Holmes un poco revolucionado el balón es para el Pamesa Branson la entrada de Brad Branson que va a disponer de lanzamiento libre adicional por la falta personal de Holmes hemos visto esta buena acción de Branson como con un ligero movimiento de cintura y tronco engaña a este hombre al americano Holmes le acaba de sacar una falta personal además de haber conseguido la canasta era la segunda canasta en juego de Brad Branson que sin embargo hierra el lanzamiento libre adicional y es balón para el conjunto del Ferris Giria equipo que debutó en la liga ACB el 14 de septiembre de 1991 frente al Barcelona en esta misma cancha del pabellón de la fuente de San Luis falta personal de Salva Díez creo que acertadamente los hombres exteriores del Liria insisten ya con mucho mayor rigor y mayor disciplina en buscar acciones a estos dos hombres americanos que tienen yo creo que en ese aspecto pueden tener si no superioridad si al menos igualdad y creo que en algunos momentos ventaja sobre la pareja interior defensiva que forman Barros y Branson la verdad es que el conjunto del Ferris Giria Juan María ha tenido muy mala suerte con sus jugadores americanos hasta cinco nombres se han barajado en este conjunto Edetano la espantada que dio George Johnson y posteriormente la lesión de Kevin Holmes es cierto han tenido poca fortuna en este aspecto y ello para un equipo novato en la liga pues es un handicap que cuesta luego de superar y de enderezar estamos con 33-19 lanzamiento exterior de Brad Branson pasividad en el rebote defensivo atención al contraataque con Morales magnífico y canasta del jugador del Ferris Giria que suma seis puntos magnífico bajo mi punto de vista si el protagonismo inicial del partido lo tenía José Luis Díaz ahora ha traspasado esas acciones a Juan Morales y creo que es en estos momentos el auténtico artífice del juego de su equipo jugando en el poste abajo Juan Carlos Barro que no puede realmente con Sapleton el lanzamiento de tres por parte de Salva Díez el segundo triple que consigue el base del Pamesa Valencia está acertadísimo porque además los ha conseguido en momentos delicados es decir a límites de posesión cuando realmente se tira de forma ya casi casi desesperada conseguir salvar la acción ofensiva y además con un triple es importantísimo la segunda falta personal de Sergio Coterón y además Salva Díez es un hombre que destaca en otros apartados del juego como pueden ser la dirección del equipo las asistencias pero no especialmente en el lanzamiento exterior bueno tiene de todo es un hombre con gran presencia física es un buen director de juego pero que no tiene mal lanzamiento además creo que lo está demostrando en estas acciones es un jugador que quizá no tira mucho pero cuando tira acostumbra a meter el caso que siempre está ahí arriba en el capítulo de las asistencias siempre luchando con hombres como Joaquín Costa como Lasso o como José Luis Llorente ahí estaba jugando por detrás de la defensa del Pamesa Valencia Hall que sin embargo no pudo levantar el balón el contraataque con Favón se levanta Branson el balón al hierro el rebote defensivo para Hall y la falta personal de Alfredo Favón ahí está señalando el número 15 el árbitro principal Panko Monjas uno más uno sí porque es la octava falta personal de equipo en el Pamesa Valencia 2.55 para que los jugadores de ambos equipos se vayan a los vestuarios 36 para el Pamesa 22 para el Ferris Giria en este primer derbi valenciano del baloncesto español ahí tenemos al base del Ferris Giria Chus Bueno hay una reclamación por parte del banquillo local haciendo hincapié en que era Holmes el hombre que había recibido la personal y no bueno Chus Bueno el hombre que estaba lanzando los tiros libres Navarro balón para Paco Jiménez ahí tenemos a Holmes ahí ahí es un hombre muy 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 difícil de sujetar y desde luego creo que muy muy improbable de hacerlo por parte de Barros 3 de 4 en los tiros de campo para el jugador americano del Ferris Giria Kevin Holmes jugador que procede del Caja Bilbao donde formó pareja la temporada pasada con el jugador del Real Madrid Mark Simpson una nueva canasta de Branson que suma ya 7 puntos 38 24 14 de ventaja para el Pamesa Valencia está muy bien Branson en el lanzamiento ha metido 3 canastas ya en sus 4 lanzamientos segunda falta personal de Favono fue la segunda falta personal del jugador cedido del CAI al Pamesa Valencia Alfredo Favón un hombre que ha salido de una lesión ahí tenemos al hermano de Andrés Jiménez se trata de Paco Jiménez que al igual que Andrés nació en Carmona en Sevilla un jugador que yo he tenido a mis órdenes jugador muy especial carismático con un deseo impresionante por ganar y creo que con personalidad propia yo creo que Paco Jiménez es eso Paco Jiménez ya tiene que repetir el segundo lanzamiento libre Jiménez esta vez lo convierte en punto 38 26 preta mucho más Ferris Liria ahora en defensa extenuante la presión al balón El Ejabeitia ha recuperado el balón Jiménez Chus bueno ha mejorado mucho la defensa de Tana vamos a ver si también mejora sus porcentajes de lanzamiento de momento no porque quedó muy corto ese lanzamiento triple de Joan Morales pero el conjunto de Liria continuará con la posesión de balón ha rebajado esos 15 puntos de desventaja en los que se ha movido prácticamente en el transcurso de todo el primer tiempo está ahora en 12 de desventaja y a falta de un minuto 18 creo que las ambiciones podrían ser un poco mayores la suspensión de Hall el balón que se salió literalmente de la canasta del Pamesa sin embargo el conjunto Edetano mantiene el control de balón por lo tanto una nueva opción a tirar a la canasta del Pamesa ahí tenemos ese uno contra uno que no ha conseguido transformar en dos puntos Paco Jiménez ahí está la habilidad en el dribbling de Salva Díez un jugador con el que contó Antonio Díaz Miguel en los partidos de preparación con vistas al Campeonato de Europa de Roma donde la selección española conquistó brillantemente la medalla de bronce el lanzamiento triple muy pasado de Salva Díez vamos a entrar en los últimos 30 segundos de esta primera parte con un 38-26 12 de ventaja 12 por delante el Pamesa Valencia en este primer derbi valenciano entre el Pamesa Valencia y el Ferris Giria la posesión muy larga de balón del Ferris el tapón y además falta personal de ataque de Navarro no me ha parecido demasiado buena idea vemos como su propio entrenador se lo recrimina que no era esa la acción que el equipo tenía que sacar a relucir en esos instantes finales puesto que había nombres más capacitados para ello y no precisamente para esto ahora ingenuidad tremenda del conjunto local devolviendo el balón Salva Díez a Eljavitia cuando este todavía no había entrado en el campo por lo tanto fuera favorable al conjunto visitante y 8 segundos por jugar imprecisiones hasta el final perdona Nacho un equipo visitante que está luchando por obtener su segunda victoria en esta liga ACB como decimos la primera la logró en la quinta jornada frente al otro ascendido el Gran Canaria la última canasta de este primer tiempo cierto ahora lo han hecho bien ahora han sabido aguantar dividir penetrar buscar el tiro la asistencia no les ha salido nadie en la defensa ahora veremos la acción como divide se mete dentro Branson tímidamente sale pero no acaban de intentar taponar este tiro canasta y 10 de desventaja pues ha conseguido el conjunto edetano irse a los vestuarios con una desventaja un tanto de corosa 38-28 tan solo 10 puntos cuando el conjunto del Pamesa había disfrutado de una máxima ventaja de 18 puntos devolvemos la conexión al Madrid estamos con todos ustedes en el segundo tiempo hablamos muchas veces de partidos apasionantes de esos encuentros de gran rivalidad entre equipos que se profesan un enconado odio deportivo por diferentes razones una de ellas es la vecindad dos gallitos en un mismo gallinero es el llamado derbi local un Madrid estudiantes un Barça Juventud y por qué no un Pamesa Giria el Pamesa es el grande representa una gran ciudad de casi un millón de habitantes Valencia el Ferris es el modesto novato en estas lides radicado en una localidad pequeña de solo 14.000 habitantes 14.000 edetanos que cabrían por ejemplo en el Palau San Jordi de Barcelona pero esto no amedranta la entusiasta e incondicional hinchada del Ferris Giria una de las mejores de la liga ACB se ha hecho esperar pero ya ha llegado la hora del gran derbi valenciano Pamesa Valencia Ferris Giria era la primera ocasión en que Pamesa y Ferris Giria se enfrentaban de manera oficial en la liga ACB el morbo pues estaba servido aunque ambos equipos comparten pabellón el de la fuente de San Luis de Valencia le tocaba jugar como local al Pamesa que consiguió los dos primeros puntos promedio de Sergio Coterón sin embargo es Indio Díaz el que marca las diferencias en los inicios de partido pero ello no evitó el nerviosismo y los errores propios de un duelo regional sobre todo para el recién ascendido Giria que no daba pie con bola un tiempo muerto solicitado por Andreu Casadeval sirvió para que el conjunto de Tano mejorara en defensa aunque no demasiado un ataque a pesar de algún que otro triple aislado o de alguna acción espectacular como esta del exjugador del Caja Bilbao Kevin Holmes con todo el Pamesa que llevó a contar con una máxima ventaja de 18 puntos en la primera parte vio como el esfuerzo ilusionado de sus vecinos novatos servía para cortar diferencias 10 puntos de ventaja para el Pamesa al término de los primeros 20 minutos pero este mínimo atisbo de esperanza para el Giria se desvaneció tras la fulgurante salida de los locales en el segundo periodo Indio Díaz y Coterón seguían haciendo de las suyas mientras que Larry Micho que tan solo había sumado 3 puntos en la primera parte despertó por fin por el Ferris Kevin Hall se dedicaba a intimidar de este modo pero Wayne Sappleton no entró en el partido hasta bien mediada la segunda mitad donde anotó su primera canasta en juego sin duda un lastre para los edetanos que continuaban cometiendo gravísimos errores en ataque al final no podía ser de otra manera victoria del Pamesa por 20 puntos de ventaja a pesar de este triple de Manuel Piña que ponía fin al primer duelo valenciano de la temporada como habéis visto el primer derbi valenciano de la liga ACB se lo ha adjudicado cómodamente el Pamesa-Valencia frente al Ferri pero lo que no habéis visto con detalle ha sido el otro partido el que ha enfrentado en las gradas a las dos aficiones rivales la cámara de básquet de ACB os lo muestra ¡Gracias por ver! Oh, life is bigger It's bigger than you And you are not me The links that I will go to The distance in your eyes Oh, no, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the spotlight I'm losing my religion Trying to keep up here And I don't know if I can do it Oh, no, I've said too much We saludamos de nuevo Desde el pabellón de la Fuente de San Luis En Valencia Escenario de este terrio valenciano Entre el Pamesa Valencia Y el Ferris Giria 39-28 Un punto más de ventaja Para el conjunto del Pamesa Al anotar un lanzamiento libre José Luis Indio Díaz Que es el máximo encestador del partido Con una anotación de 13 tantos Ahí está jugando en ataque el Pamesa Balón para Juan Carlos Barros Ahora lo juega Salva Díez Presionado por Joan Morales Sergio Coterón En una de las esquinas Últimos 10 segundos de posesión Fabuloso el corte Hacia canasta De José Luis Indio Díaz Después de la asistencia De Larry Misho Y son ya 15 puntos En la cuenta anotadora De José Luis Indio Díaz Que como digo El pasado jueves Consiguió 33 puntos Frente al Coren Orense Precisamente José Luis Díaz Un hombre que está Muy bien comunicado Con Larry Misho Esa jugada anterior Que acabábamos de ver En la canasta En ese Tuya mía Es una jugada Que prodigan bastante Estos dos jugadores Por otra parte Es Sappleton El hombre que tienen ustedes Ahí en imagen Para lanzar El hombre que mayor Número de faltas Está sacando Al conjunto del Pamesa Es decir Un hombre que Casi todas las opciones En las que recibe Y decide ir Hacia canasta Acaba recibiendo Falta personal Un hombre de 2,6 107 108 kilos Un hombre con mucha fuerza Aunque no es Existiblemente Protestaba Reclamaba Pasos Del jugador Del Pamesa Valencia José Luis Quindio Díaz El lanzamiento triple De Sergio Coterón Y canasta triple Para el alero Del Pamesa Valencia Canasta triple De Coterón Y creo que falta Personal Efectivamente Falta personal De José Luis Díaz En la acción De intento de rebote Ha desplazado Al hombre que le bloqueaba Se lo ha sacado De última vulgarmente Hablando Y ha cometido 43-28 Vuelven los 15 puntos De ventaja Para el Pamesa Valencia Que es el octavo Clasificado Del grupo impar De la liga ACB De baloncesto Con una serie De Cuatro partidos Perdidos Y tres ganados Hemos visto esta magnífica acción Bajo mi punto de vista De Holmes Jugador que se recibe Ahí Es un jugador Que encara Con un giro Muy rápido La canasta Y normalmente Como en esta acción O bien convierte canasta O bien saca falta El segundo lanzamiento libre Para el Es jugador Del Caja Bilbao Anota los dos lanzamientos En punto Hay una presión Después del lanzamiento De tiro libre Que obliga Que sea Barros El hombre que haya trasladado El balón Hacia la canasta Contraria En unas declaraciones Previas Andreu Casadeval El entrenador Del Ferris Giria Decía que este derbi Había que ganarlo En defensa Puede que los partidos Nacho se ganen En defensa Pero se pierden En ataque Y yo creo que el ataque Que ha llevado a cabo El primer tiempo El conjunto visitante Ha sido una rémora Constante Muy difícil de superar Que fabuloso Uno contra uno Ha convertido en dos puntos Ahí la remiso El balón es para el Pamesa Valencia Ya que un jugador Edetano Pisó la línea de fondo Ya lo está jugando Salva 10 Con 45-30 15 De ventaja Para el conjunto De Pamesa Que por lo tanto Ha incrementado En cinco puntos La ventaja Que tenía al final De los primeros Veinte minutos Una buena combinación Con canasta final Para este jugador Veterano 31 años Larry Misó Procedente de la Universidad de Houston Tercer ataque consecutivo Que pierden Los visitantes Que asistencia Que asistencia Uy 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 Lo que ha hecho Larry Misó Ha estropeado Ese pase de canasta De Salva 10 El tiempo muerto De Casa de Val Era absolutamente Necesario Yo acababa de decir Que tres ataques Consecutivos De su equipo Se habían perdido Lastimosamente Con jugadas No muy complicadas Pero uno pisa La línea de fondo El otro Se le escapa Al balón de las manos Un tercero Da un pase mal hecho Etcétera Etcétera Y la verdad Antes hemos comentado Nacho Que los partidos Se pueden ganar En defensa Pero hay un complemento Que es el ataque Y los partidos Que intentas ganar En defensa Puede que los pierdas En ataque Y sobre todo Si el ataque Está siendo tan lastimoso Y propiciando acciones Como esta última Que hemos visto ahora Aquí de Michaud Que se permite el lujo De fallarla Estar ahí Claro Capturar el rebote Porque el oponente Es el base contrario Y le superan 20 centímetros Y meter una canasta Sencillita Y además Juan María Con parciales Como estos 19-2 En estos Tres minutos y medio De la segunda parte A favor Del conjunto Del Pamesa Valencia Observen ahí La diferencia De acierto Un 60% Frente a un paupérrimo 32% De efectividad De los lanzamientos Del conjunto Del Ferris Giri La canasta De Paco Jiménez Cuatro puntos Ha conseguido El Ferris Giri En estos Cuatro minutos Que se llevan jugados De la segunda parte Una canasta De Holmes Y esta De Paco Jiménez Un nuevo Una nueva canasta De Sergio Coterón Que se va Hasta los 11 puntos Estableciendo Una diferencia De 19 tantos A favor Del Pamesa Valencia 51-32 Ahí se quedó Composición De lanzamiento Chusbueno También Los dos primeros puntos Para el base Del Ferris Giri En esta segunda parte Y ahí dirigiendo Con mano maestra Salva Diez Ahí tenemos Precisamente Al base Del Pamesa Valencia La anticipación De Chusbueno Ahora jugando Con más brillo El Ferris Giri En estos últimos minutos Y la canasta De Paco Jiménez La canasta De Jiménez Y el intento De salvarla De un defensor Del Pamesa Ya cuando el balón Bajaba A través de la red El equipo El equipo De la mesa Vemos ahora Como insistentemente Mecaniza mucho Sus ataques posicionales Pero que está siendo Constantemente Coterón El que con su Brava iniciativa Acaba yendo Hacia canasta La falta personal Se la van a indicar A Jiménez En efecto La segunda falta personal De Paco Jiménez Ahí estábamos Viendo la repetición De este lance Del partido Y serán Dos lanzamientos libres Para José Luis Indio Díaz Máximo anotador Del partido Con 15 puntos Un nuevo punto En la cuenta anotadora De Indio Díaz Que ha anotado Sus dos lanzamientos Triples Ha convertido Cuatro de sus seis Lanzamientos De dos puntos Y presenta Una serie De tres de cuatro En los lanzamientos De un punto O tiros libres Para un total De 16 tantos En el haber De José Luis Indio Díaz Máximo anotador Del partido Y hombre Que lidera Esa clasificación De los máximos Anotadores Nacionales Españoles De la liga ACB Que por cierto Acaba de cometer En un movimiento Una ayuda defensiva Su segunda falta personal En este aspecto Creo que Se han visto Ya muy superiores Los hombres del Pamesa Que están intentando Robar Muchos de los valores Que circulan Los jugadores del Liria Y se está Dificultando Todavía más Si cabe Pues las posibilidades De un ataque Posicional Continuo Y sobre todo Fértil De los hombres De André Bucadeva Ahí está Navarro El triple De Joan Morales El rebote Defensivo Para Juan Carlos Barro El pase De Misó A Indio Díaz La recuperación Por parte De Joan Morales A ver el contraataque Del Ferri Del Ferri Del Ferri Liria Hay que referirse Yo creo que Pamesa Está mejor Ofensivamente Hablando Que al inicio Del partido Puesto que eran Movimientos muy individualizados Con poca Reflexión Y ahora creo que En este aspecto Están perdiendo Muy pocos De los golones Puesto que prácticamente Todos sus ataques Posicionales Los juegan A los cuatro O cinco pasos La última mesa Que está en racha Después de un mal Comienzo de temporada En este mes Ha conseguido ganar Cinco De los siete partidos Y ha disputado Sigue adelante En la Copa del Rey Al haber eliminado A un conjunto Que ahora está También en racha El lugar Ferrol Precisamente hablaba Con Manu Moreno Antes de empezar El partido Él estaba contento Y lo único Que tenía Como pequeño disgusto Era el partido Perdido Tras prórrogas En Granollers Frente al conjunto Local Atención Que es la tercera Falta personal De José Luis Díaz Ahí estamos viendo La repetición No la ha saltado Muy bien Esa tercera Falta personal Al jugador Del Pamesa Valencia Que es el máximo Antestador del encuentro Con diecisiete puntos Hasta el punto De que el árbitro auxiliar Mientras Ferreiro le ha indicado Técnica La cuarta Ferreiro le indicaba Que estuviese callado Si no Le sancionaría Con una técnica Y José Luis Díaz Creo que ahora Excesivamente nervioso Lo ha dicho A la próxima o ahora Y entonces Pues evidentemente Ha sido ahora Ahí está la técnica Que supone En la cuarta Falta personal De José Luis Indio Díaz En una protesta Que normalmente Nunca conduce A nada bueno Sino todo lo contrario A crear problemas Al equipo Lanza la técnica Morales Que convierte El primer lanzamiento Dos tiros libres Y ahora los dos tiros libres Y ahora los dos tiros libres De la falta personal Estos ya con rebote Por lo tanto Cuatro lanzamientos Para Joan Morales Ahí va el cuarto De esta serie Que también Lo transforma en punto Y ha sacado cuatro puntitos El Ferris Giria En esta última jugada Ahí no han indicado Falta personal En esa acción De José Luis Díaz ha forzado mucho Esa última acción Rozando en la Intento de recepción De balón Rozando la falta De ataque Que hubiera sido La quinta Cuando su entrenador Ya tenía preparado El cambio Y posiblemente Hubiese sido Pues un detalle Peligroso Para el partido Un cambio lógico Para proteger A Salva Díez De una posible eliminación Por las faltas personales Ya que el escolta Del Pamesa Está con cuatro Faltas personales Hay zona De Kevin Hall Por lo tanto Posesión de balón Para el Pamesa Valencia En un encuentro Que ha cobrado Una nueva dimensión Con esa cuarta Falta personal De José Luis Indio Díaz El hombre Que estaba llevando Todo el peso Anotador Del Pamesa Valencia Ahí está Juan Carlos Barro Ganándose El tapón De Kevin Hall Que en el Debe de este hombre Hay que decir Que durante esta semana Se ha encontrado Ligeramente mermado De sus condiciones Atravesando Un proceso grifal Y ha llegado Hasta esconderlo Para poder jugar El jueves Frente al Huesca La magia Quería jugar Y no dijo Que estaba enfermo Es cierto Y claro Es un hombre Que posiblemente No está en las mejores condiciones Que triple Casi de medio campo Se ha jugado ahí Salva 10 53-40 Con 13 de ventaja Para el Ferri Giriá Que está dispuesto A vender cara Su posible derrota Su posible derrota En este derbi valenciano Que estamos transmitiendo En directo Desde el pabellón De la Fuente de San Luis El Domingo Deporte En la 2 Ahí estaba Carlos García Quedan a pocas ideas De las acciones Vamos a ver Este fuera tan reclamado Quien es el último jugador Que toca Porque efectivamente Parece como muy claro Que sea Holmes El hombre Que se desprende del balón Y va afuera A no ser que Salva 10 Desde el suelo Acabase tocando El día de que Este tipo de baloncista De intercesiones Y pérdidas de balón Y errores continuos Uno de los que más perjudicados Salen Son los propios Árbitros Que se ven Rápidamente Alterados En las condiciones normales De sus señalizaciones Puesto que Se ven obligados A desplazarse Continuamente Arriba y abajo Con cambios de ritmo Acompañando Eso sí Los errores Que están teniendo los jugadores El caso Que el resultado Está anclado En ese 53-40 Un nuevo rebote En defensa Para Sergio Coterón Que está Ayudando En ataque Y en defensa En ataque con puntos Y en defensa Con esos rebotes El Ejaveitia Que no puede salvar La posición Andreu Casadeval Que introduce un cambio Va a poner en juego Al número 11 Aureoles Paco Aureoles En sustitución Del base titular Chus Bueno También cambio En el Pamesa Valencia A la cancha Brad Branson En sustitución De Juan Carlos Barros 53-40 13 por delante El Pamesa Valencia Que busca su cuarta victoria En esta liga ACB El triple De Juan Morales Una jugada preparada Para un lanzamiento exterior Después de venir de abajo Y este hombre Con muy buen acierto Y por cierto Con muy buena técnica Ha transformado Su segundo triple Los dos que ha conseguido Los dos los ha logrado El mismo jugador Joan Morales Es un jugador No muy alto Que roza al metro 90 Quizá yo creo que menos Estará sobre el metro 88 Unas características Más propias Para jugar de base Pero creo que se maneja Muy bien En este tipo de posición Un escolta Habilidoso en el manejo De balón Posible incluso Acompañante En el director de juego Y sobre todo Creo que muy buen lanzador Y finalizador De contraataque Si a esto le unimos Pues que es un chico Que defiende Con bastante rigor Creo que es un jugador De bastante interés Fue la cuarta falta personal De Navarro Que se fue Al banquillo Ahí tenemos a Salva Diez Jugando con el Ejabeitia Que busca la penetración Y ahí está La canasta Del exjugador Del mayoral Maristas Carlos Ejabeitia Que de esa forma Estrenaba su cuenta Lanzadora En este partido Que enfrenta Su equipo Contra el Ferris Giria Ahí está Urioles Jugando con García El balón Para Joan Morales Que anota Otro lanzamiento Desde más allá De los 6'25 El tercero 17 puntos Con lo que iguala A José Luis Indio Día Como Máximo anotador Del partido Y que además Sitúa su equipo Por debajo De los 10 puntos De desventaja Ahora no Ahora vuelve a ser 11 Circunstancia Que creo que es interesante A tener en cuenta Sobre todo Pensando en el inicio De partido Tan desastroso Que han tenido Los visitantes A mi personalmente Me está gustando Este hombre Yo creo que Desde que ha Aparecido en pista Ahí en el Ecuador Del primer tiempo El equipo Ha mejorado sensiblemente En su organización Sobre todo En su tranquilidad Y creo que Bajo este punto De vista Pues está siendo El hombre Creo que Más valioso En el partido Admirable el espíritu De lucha Del conjunto De Giria Y está el contraataque La bandeja muy pasada De Salva Díez Y recupera de nuevo La posesión De balón Ahí está Carlos Alejavecchia 57-46 11 por delante El conjunto De Pamesa Valencia Que tapón Y uno de los mejores Taponadores De la liga ACB Kevin Hall Y vamos a ver A quién le han indicado La falta personal Parece que es Sappleton quizá Ahí estamos viendo La repetición Tercera falta personal De Sappleton Es la tercera falta personal De Wayne Sappleton Es la quinta falta personal De equipo En el Ferri Giria Jugando de espaldas A la canasta La remisó Al que le han quitado El balón Qué balón Ha recuperado Ahí Sergio Cotelón Qué torfazo Se ha dado El jugador Del Pamesa Valencia Que parece Recriminarle Es acción Al jugador Del Ferri Giria Muchos nervios Ahora ya Incluso en las gradas Yo decía La presentación De este partido Que las De ambos equipos Han tenido que hacer Un llamamiento A las respectivas Aficiones Para que la sangre No llegue al río Aquí se temen Los incidentes Que ocurrieron En un partido De pretemporada Ahora hemos visto Como Cotelón Y Aurioles Comentaban La circunstancia anterior Con mala cara Cotelón Que es el que se ha llevado El comparto Con cara de disculpa Aurioles Yo creo que los ánimos Se pueden calmar Y de hecho va a ser así Incluso a nivel De aficiones Y es que aquí Juan María Pasa una cosa muy curiosa El equipo Compradera Tradición de baloncesto Es el Ferri Giria Que es el equipo débil Tiene una tradición De 45 46 años Mientras que el Pamesa Valencia Nos ha surgido Hace unas temporadas Y está ahí En Liga ACB Y uno de los equipos Que aspira Ser uno de los grandes De baloncesto español Lo cierto es que es importante Que el baloncesto balenciano Pues está representado Con dos conjuntos En la Liga ACB Y esto creo que en definitiva Es lo que debe contar Y que haya espacio deportivo Para los dos clubes Creo que eso debe ser importante La segunda falta personal De Kevin Holm El partido que Se ha endurecido Hay algunos lances bruscos Minuto 12 De esta segunda parte 59-46 13 de ventaja Para el Pamesa Ahora la falta personal De Kevin Holm En esa suspensión De Larry Misho Tercera falta personal De Holmos Es la tercera Del exjugador Del Caja Bilbao Kevin Holm Muy nivelado Ahí veíamos ese indicador 17 faltas Cometidas por los hombres Del Pamesa 15 por los hombres Del Liria Muy nivelado Eso Muy desnivelado El tema del rebote Si bien en el primer tiempo Habían terminado Con un índice de rebote Semejante 20 el Pamesa 21 el Ferris Liria Ahora en estos momentos El tema El tema no es ese Entender muy bien De entender muy bien Las instrucciones Puesto que no van a tener Posibilidad de volverse Reunir Al agotar El entrenador Los dos tiempos En el transcurso De esta segunda parte Yo creo que de nuevo La desventaja Se dispara A 14 puntos Han bajado A 9 Pero de nuevo Han perdido un poquito La concentración El ritmo Y sobre todo Este tipo de circunstancias Que se han producido De endurecimiento Creo que perjudica En general Al equipo Que tiene menos Jugadores expertos Y en este caso No cabe duda Que es el Ferris Liria Pues estamos En este tiempo muerto El segundo Que ha solicitado El entrenador Del Ferris Liria Andreu Casal Un entrenador Que es el único Debutante De los 24 De la liga ACP Ahora 23 Porque lunes pasado Se cargaron a uno Al primero ya Al Clifford Lui 60-46 14 por delante El Pamesa Valencia En este duelo valenciano La falta personal Será para Orioles Primera falta personal De Orioles El base suplente Del Ferris Liria Y estamos viendo La repetición De esa falta personal Y Lanzamiento De uno más uno Para Salva Díez El rebote fue Para Sappleton Y ahora La falta personal Es de Carlos El Havet La falta personal De Lujavet Ya en el curso De las acciones En el medio campo Por tanto Van a disponer Como este es el caso El Havet Hace esa falta Medio campo Sobre Paco Jiménez Que tendrá la posibilidad De lanzamiento De uno más uno Ha fallado Esa acción De uno más uno Paco Jiménez Demasiados errores En el tiro Por parte Del conjunto De Tano Errores que está Pagando muy caro El Ferris Liria Siete minutos Para la conclusión De este partido De este derbi Valenciano 60-46 14 de ventaja Para el Pamesa Valencia Que no cede Ante las acometidas De su rival La canasta De Larry Misho Que como digo Está realizando Una estupenda Segunda parte Ha notado 11 puntos Ya en estos minutos En esta acción De Misho Hemos visto Como por No sé cuántas veces Ya Un movimiento de ataque Sencillo Pero muy útil Que está utilizando El Pamesa En un corte diagonal De arriba a abajo De Larry Misho Con un bloqueo De un hombre pequeño Por detrás Le están dejando opciones Prácticamente De uno contra uno Cómodas Muy cerca de la canasta Salvador Jugando con Branson El Ejabete Ahora Buenos pases Rápidos En este ataque Del Pamesa Ahora están jugando En función De su ventaja Las posiciones Son ya más largas Buscando una buena Selección de tiro Para no precipitarse La segunda De Aurioles 6 minutos Y 20 segundos Para la conclusión Del partido Juan María ¿Crees que ya es el momento De que el conjunto Del Pamesa Mantenga su ventaje Juegue de ese modo Con posiciones largas? No Yo creo que todavía No existe una voluntad firme Por parte del equipo De controlar el juego De ataque a ese nivel Me imagino que son Situaciones esporádicas Veremos como todavía En esos 6 minutos Y 21 segundos Que quedan Veremos como habrán También acciones Rápidas De contraataque O de transición No creo que todavía Exista esa voluntad De mantener la ventaja Que creo que se sienten Bastante superiores Pues ahí está esa ventaja 64-46 6 minutos Para la conclusión Del partido Un 2 contra 1 A Kevin Hall Y en la ayuda Defensiva Cometió falta personal Salva 10 La tercera La jugada La jugada no estaba mala Ahí vemos como Irrumpe Salva 10 Cuando Holmes Escapaba de Michaud Pero ha llegado Un poquitín tarde Y ha cometido Con su cuerpo Una falta personal Que creo será Efectivamente Señalizada Con 1 más 1 8 puntos Y 9 rebotes Para Kevin Hall Increíble El nivel De porcentaje Anotador Del conjunto Del Ferris Yiria Un pésimo 52% En lanzamientos De tiros libres Y 16 canastas De 44 intentos Eso indica Que están por debajo Del 40% En lanzamientos En juego Esa es la razón De que El conjunto De Yiria Vaya perdiendo A pesar del gran Espíritu de lucha Que Están Brindando En este En este encuentro La canasta De Michaud Indudablemente Nacho Tienes toda la razón Ese tipo de situaciones Pues muy bien Que trabajes en defensas Y luego al llegar Al ataque No culminas Es realmente Muy difícil Poder tener Estabilidad emocional Y técnica Y táctica En un partido Bueno y un dato Es la primera canasta En juego Que no sigue siempre Wayne Satterton Un hombre que trabaja Trabaja cerca de la canasta Pero creo que no están sabiendo Encontrarle Las posiciones justas Porque con la tremenda fortaleza Que tiene Y hemos visto las acciones últimas Con la tremenda fortaleza Es un jugador Que ya son 6 Las faltas personales Que ha conseguido sacar A sus rivales Es un jugador Que recibiendo por ahí abajo Yo creo que se hace muy difícil Para cualquier defensor Lo que pasa que parece ser Que no acaban de encontrarlo Bueno pues era Su primera canasta En juego Y luego convirtió En lanzamiento libre Adicional Por lo tanto 5 puntos Muy poca La aportación ofensiva De Wayne Satterton Ahí tenemos a Salva 10 El valor para Branson Ahí normalmente Es infalible El jugador Del Pamesa Valencia Le salió un defensor A puntear su lanzamiento Ahora El tiro malísimo De Navarro Se está jugando Ahora en el centro Del terreno del juego Renuncia al lanzamiento La remiso Prefiere que Se incorporen Más compañeros A este ataque Este tipo de acciones Nacho gusta al público Al público sabedor De la ventaja Que tiene Su equipo Al menos En la sección del Pamesa Pues cuando un jugador Renuncia a un contraataque Y pasa En un lugar Un poco más controlado El público Lo agradece Con unos aplausos Arrao lanzamiento Exterior Salva 10 Ahí está Paco Jiménez Intentando lo imposible Jugar en solitario Y claro Lo único que ha conseguido Es esa falta de ataque Muy complicada la acción Efectivamente Ahí se ha plantado Yo diría que sabiamente Salva 10 Ahí esperando El reverso De Jiménez Que no muy conforme Con su entrenador Se va al banquillo Reclamando Y protestando Ya he dicho Que es un jugador Muy impulsivo Ganador Por excelencia Y que Él vayas perdiendo De 20 O vayas perdiendo De 1 Su ambición Sigue siendo 1 Ganar 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 Son 17 puntos De ventaja Y Manu Moreno Que ha introducido Un cambio Ha puesto en cancha A José Luis Indio Díaz Para que juegue Estos últimos 4 minutos De este encuentro Decantado En favor Del Pamesa Valencia 66-49 El primer derbi Valenciano De la liga ACB Entre Pamesa Valencia Y Ferris Giria En los partidos De pretemporada 4 Supusieron 4 victorias Para el conjunto Del Pamesa Este es el primer Partido oficial Y de momento Todos los pronunciamientos Favorables Al conjunto De Valencia El Pamesa Valencia Gran sufrimiento Para el Ferris Giria Para sumar puntos La falta de 4 minutos Para acabar Es decir Jugándose ya 36 De partido Cuando En el argot Se dice que Una canasta por minuto Es prácticamente El mínimo Que deberías tener Aceptable Pues no está Precisamente En 72 puntos Sino todo lo contrario Está en 49 68-49 19 puntos Por delante El Pamesa Valencia El lanzamiento De Carlos García Continúan los errores En el tiro En el lanzamiento Por parte De todos los jugadores Sedetanos Así no se puede ganar Nunca un partido Sobre todo Si hay acierto En el lanzamiento Por parte del conjunto rival Como en este caso Ha demostrado El Ejabetia En ese lanzamiento De larga distancia Era un triple El primero en la cuenta Luis Indio Díaz Que recibe la ovación De los seguidores Del Pamesa No muy conforme Su promedio por partidos A Sappleton Que insisto Que cuando se le hacen Llegar balones En el lugar oportuno Y en el momento oportuno Es un jugador Que lo acaba transformando Vale la canasta De Salva Diez Que además va a disponer De lanzamiento Libre adicional Por la primera falta De Joan Morales Ahí estamos Marca de la casa La jugada De Braura Protagonizada Por Salva Diez Que también convierte En punto El lanzamiento Libre adicional Y suma 11 puntos El base Indiscutible Titular Del Pamesa Valencia Un hombre Que siempre cuenta En las Presolecciones Que hace Antonio Díaz Ahí está Morales Otro error En lanzamiento Por parte de Navarro Una recuperación De balón Que hace Coterón El contraataque El pase A Larry Micho Que fue descaradamente Empujado Por Sappleton Por lo tanto Dos lanzamientos Libres Para El pivot Del Pamesa Valencia Larry Si bien es cierto Que el conjunto Del Jerry No ha tenido Un buen principio De partido Hemos visto Como se han visto Rápidamente Desbordados Por los locales Si es cierto Que luego Han ido mejorando Su estabilidad Y yo creo Que incluso En el transgusto De esta segunda parte Han hecho su mejor juego Incluso en el día Situándose a nueve puntos De desventaja Eso sí Pero lastimosamente Pienso que Después de ello Ha sido efímero Y se ha pedido Creo que Estrepitosamente abajo Y ahora Está siendo un calvario Auténticamente un calvario Para el conjunto Del Jerry Y ahora el máximo Matador del partido Es Larry Misó Con 18 puntos Que ha despertado En esta segunda parte La falta personal La cuarta falta personal De El Javetia La cuarta falta personal Las cuatro En esta segunda parte Para el jugador El jugador Del Mayoral Es el único fichaje nacional Que ha hecho El conjunto del Pamesa La incorporación De Carlos El Javetia Jugador formado El jugador formado En el Baloncesto Canario Jugador creo que Técnica Depurada De equilibrio En el juego Es un hombre Que puede aportar Momentos interesantes Al juego exterior Del Pamesa Sobre todo formado Por Salva Díez José Luis Díaz Y Coterón Es un hombre Que puede ser Un recambio muy interesante Para mantener Esas posibilidades Que creo que es Donde realmente Más fuerte Es el conjunto valenciano El Pamesa Sufrido una baja Muy importante En esta temporada La de Carlos Dicenta Que se ha ido a Altaogrés Donde está realizando Un gran inicio De temporada Bien Ahí tienes Una de las razones Por las que Salva Díez Una unidad Que está haciendo Un granísimo partido Una de las razones Por las cuales Está jugando 40 minutos Prácticamente En cada encuentro Ahí está Manuel Piña Consiguiendo Sus primeros Dos puntos En este partido Un hombre Que se ha incorporado Esta temporada Al Ferri Giria Procedente Del Puleba Baloncesto El actual Baloncesto Granada Ahora Podríamos decir Ya recital Absoluto y total De Salva Díez Se dedica a manejar Y a mover A sus peones Y luego incluso A retener Como esta última Coterón Jugador Difícilísimo de marcar Un jugador Además con habilidades Defensivas Como esa ayuda Defensiva Que ha propiciado La recuperación Ahí está Un uno contra nadie Un contraataque Culminado por El Ejaveitia Ya fuera del partido Totalmente El Ferri Giria Ha bajado Completamente Los brazos Y el Pamesa Dos minutos a los jugadores A los jugadores A los jugadores Reservas Prácticamente Inusual En estas lides Pero que la marcha Del partido Le permiten Aparecer en pista Un chico De 18 años De 2 metros Ahí está La remisión La remisión La dirección De Salva Díez Y luego La aportación Por supuesto De José Luis Indio Díaz Más la aportación De Sergio Coterón Que tampoco hay que olvidarlo Sí, yo creo que La tripleta exterior Ha estado muy bien Y la remisión Como tú comentabas Sobrio Serio Con una Con poca Digamos La espectacularidad Pero muy útil Para su equipo Un triple ya A la desesperada De Piña Últimos Segundos Del partido Y aquí concluye Este derbi Valenciano Con la victoria Del Pamesa Por 79 A 59 Al final del partido Esos 20 puntos Han marcado La diferencia Que existe Entre estos Dos equipos Valencianos El Pamesa Valencia Y el Ferris Pues con ese resultado 79 a 59 Despedimos Esta transmisión Que hemos realizado Desde Valencia Adelante Domingo Deporte